No te escucho bien, creo que te va a tocar hablar un poquito más fuerte. ¿Así se escucha mejor? Mucho mejor. Gracias. Bueno, entonces, bienvenidos a esta charla de los jueves. Gracias por su participación y por su interés. Hoy tenemos de invitado al profesor Tedian Garita, que tiene más de 12 años de experiencia en este tema de reptiles. Y pues el tema de hoy es nuestra serpiente sabanera, que pues yo creo que todos o la mayoría de aquí la conocemos y es muy común verla, lamentablemente a veces, pues, no viva. Bueno, pues nosotros somos el programa La Gran Cuenca del río Teusacá, que tiene como objetivo transformar el río Teusacá, apoyados de la gobernanza. Desde la gobernanza y, pues, manejamos tres líneas de acción. La primera, ciencia ciudadana, en donde tenemos dos líneas de voluntariado, que es monitoreo de la biodiversidad y monitoreo de la calidad del agua, pues, por medio de voluntarios, que los llamamos vigías de la Gran Cuenca. Otra línea de acción es investigación científica, en donde vinculamos diferentes universidades, colegios, investigadores en general a venir, pues, a investigar a la cuenca. Gestión interinstitucional, son todas nuestras relaciones con entidades públicas, privadas, ONG, sociedad civil y academia. Y estas tres líneas son marcadas en una comunicación efectiva para que, pues, se divulgue la información. Entonces, el día de hoy... Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces a alguien registrado como Sayu? No, pues, ese nombre, eso debe ser como... No, o sea, no, 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 creo que no es un nombre, es Sayu. Debe ser un... No sé, un resumen de algún nombre, pero ni idea. De pronto preguntarle. Bueno. Bueno, entonces, el día de hoy... Si quieres, por favor, continúan. El día de hoy queremos... Bueno, la charla de hoy es una fusión entre la ciencia ciudadana y la investigación científica, o bueno, en general, la línea de investigación científica está apoyada a la ciencia ciudadana, que son los datos que generamos a través de los voluntariados con las personas del territorio. Bueno, entonces, el día de hoy es como el primer paso que queremos establecer para empezar un monitoreo de la serpiente sabanera en la cuenca y luego hacer un tema de sensibilización y educación ambiental en torno a la serpiente. Entonces, bueno, qué bueno, primero, pues, conocerla, saber de ella, para empezar a monitorearla. Bueno, para los vigías que están conectados, la idea, y creo que lo han visto en el chat, de cuando veamos las serpientes sabaneras, enviarla con coordenadas, pues, más adelante les estaremos enviando una aplicación sugerida que, pues, ya toma las fotos con todos los temas de coordenadas, pues, ya que con ayuda del profesor Teddy, pues, vamos a empezar a primero monitorearlas para luego ya empezar otra fase de educación y sensibilización en torno a la culebrita, a la serpiente. Entonces, bueno, queríamos contarles esto. El horario va a ser de seis de la tarde a siete y media de la noche. Pues, intentaremos ser muy respetuosos con este tiempo. Y listo. Ya ahorita les enviamos una lista de asistencia para que, por favor, nos ayuden diligenciándole. Entonces, gracias y bienvenido a los que llegaron. Bueno, gracias, Juli. Gracias a todos por conectarse. Y en especial, pues, muchas gracias al profe que no solo nos ha venido apoyando, sino que hoy, siendo un día festivo, pues, se une al esfuerzo que hacemos todos los que estamos en esta conferencia, pero sobre todo muy importante que nos haya podido regalar su tiempo, además del conocimiento que ya hemos venido compartiendo. Como Juli decía, mayoritariamente los registros que tenemos de nuestras serpientes son de individuos muertos. Las dos foticos que tenemos en este momento en la pantalla son registros de esta semana. La primera de ellas fue el día lunes y la segunda fue el día martes. Esto significa que seguimos teniendo registro todo el tiempo y, pues, que ya como nos lo han pedido nuestros vigías, en particular Patricia, Nicolás y Natalia, pues, definitivamente no podemos aplazar más, empezar a tomar acciones para proteger a nuestra serpiente. Entonces, pues, lo que queremos registrar, además de estos dos fotitos que no son tan chéveres, es que tal vez la foto más bonita que hemos recibido de la serpiente sabanera es esta, que nos compartió Marta Niño un día y yo creo que todos recordamos el mensaje tan bonito que mandó Marta y Marta decía, acompañando esta foto que tenemos en la imagen, quiero reportar una feliz visita que tuve el día de hoy y Marta cogió la serpiente y nos mandó esa foto lindísima. Entonces, pues, lo que queremos es eso, que entendamos que tenerla es una feliz visita y que queremos hacer un estudio muy serio que nos permita de verdad entender qué es lo que podemos hacer con ella y hacerlo de manera correcta y qué mejor forma de hacerlo que de la mano del profe Teddy, que amablemente, esta ya es la segunda conferencia que tenemos con él, la vez pasada hicimos una que era como un poco más general, pero el día de hoy la conferencia obedece a un proceso que de manera muy tímida estamos iniciando ya y es llevar registros de los sitios donde está la serpiente y pues quiero contarles una anécdota y es que además de tomar los registros, el profe nos ha pedido que colectemos las serpientes muertas que encontremos y personalmente para mí esto se ha convertido en toda una aventura. Las dos serpientes, si ustedes ven ahí en las fotitos que les mostré, ya las tenemos colectadas, las tenemos en frasquitos y bueno, Juli, yo creo que nos vamos a volver expertas en colectar serpientes y seguramente el profe nos irá contando mejor cómo es la forma de hacerlo, pero lo que queremos es que él tenga un material suficiente para que entienda qué es lo que está pasando con las serpientes de nuestra cuenca y para que en un tiempo, él nos dirá cuándo, tengamos suficiente información para que hagamos un proceso muy bonito y muy serio que nos permita tomar acciones en su protección. Bien, pues nuestro invitado de hoy, invitado de lujo, el profe Teddy es un herpetólogo que tiene más de 12 años de experiencia trabajando en taxonomía, ecología y conservación de reptiles, eso me parece genial, cuando lo conocimos, él trabajaba en la Universidad Nacional de Bogotá y ahora este hombre se nos fue lejos, pero gracias a la virtualidad pues podemos seguir trabajando con él, ahora está trabajando también en la en la Universidad Nacional, pero en la sede en la sede de la paz y pues eso nos pone nos pone muy felices y pues nada profe yo creo que introducción suficiente por ahora muy felices de poder seguir trabajando contigo y bueno te damos entonces la palabra muchísimas gracias y gracias a todos por unirse hoy. Muchas gracias Lina, muchas gracias Juliana, un placer estar acá con ustedes muy motivado porque la verdad encontrar personas que se interesan por las serpientes y más por conservarlas no es normal entonces me encanta que estén dando ese movimiento ciudadano en torno a la conservación de las serpientes y yo hago parte de los investigadores y personas en el país que llevan un tiempo trabajando en este aspecto y pues me alegra que pues hayan personas interesadas y más en la cuenca del río de Oaxaca y bueno hoy les voy a hacer una charla que está titulada de la conservación a la prevención del accidente o físico vamos a resolver algunas dudas y mitos de eso y vamos a hablar un poquito de general cuáles son las amenazas para la serpiente dado que ustedes tienen el interés de como empezar a hacer acciones y estrategias de conservación de esta especie también que ustedes se enteren que en su cuenca o acá haya más de o sea más de una especie de serpiente que es muy probable y de la cual puede haber incluso una que es potencialmente peligrosa entonces es importante que logren como tomar algunos aspectos generales que les ayuden a conocerlas y pues también a prevenir el accidente o físico entonces vamos la charla se trata sobre eso entonces voy a comenzar a compartir por favor me me confirman cuando ya estén viendo perfecto profe listo bueno entonces sin más preámbulos vamos a entrar en el tema y pues Colombia es como todos lo dicen y lo venden los políticos y más es un país mega diverso eso quiere decir que tenemos una gran variedad de formas y de tipos de fauna y flora y pues cuando hablamos de biología de la conservación estamos hablando de la parte de la biología que se encarga de entender las interacciones entre las acciones humanas y los ecosistemas y la vida en general que afectan el mantenimiento la pérdida o la restauración de la biodiversidad entendiendo la biodiversidad pues como uno de los patrimonios más grandes que tenemos en nuestro país y en el mundo para poder vivir entonces la biología de la corpotservación se ocupa de eso de los fenómenos que afectan la permanencia la pérdida o la restauración de la biodiversidad es para que se hagan cuenta un poquito de Colombia entonces pues Colombia es un país muy particular está en la zona tropical pero a partir pero a pesar de que está en la zona tropical pues es muy montañoso tenemos tres cordilleras y eso hace que tengamos una gran variedad de ambientes que han marcado la historia evolutiva y de ocupación y dispersión de las serpientes y pues en general de todos los organismos entonces cuando estamos viendo la distribución de serpientes en Colombia y lo miramos a través de la altitud lo que encontramos es que la mayor cantidad de especies y de abundancia de serpientes lo tenemos por debajo de los mil metros o sea en las zonas cálidas y a medida que subimos en altitud hasta los tres mil seiscientos metros es el récord por la altitud más alta registrada tenemos serpientes ustedes están en la franja entre los dos mil seiscientos a tres mil metros ¿sí? es una zona que si bien no es muy rica en serpientes si tiene pero puede tener poblaciones muy abundantes como la de la serpiente sabanera y otras como una serpiente también de los digamos de los pues no sé tiene un nombre común que a veces le dicen en algunas zonas porque es un complejo de especies seritrolamprus epinefalus pero usted lo ven más asociados a los humedales o le dicen serpiente o falsa cobra de agua bueno eso tiene varios nombres y hay otra que le dicen la talla X de montaña o la mapana de montaña que es Botrocofe Stulitoi que antes tenía un nombre un complejo de especies que está bajo el nombre de Botrocofe Microftalmus que es la víbora tal vez de las víboras que viven más alto en el país y que en la vereda de Mundo Nuevo en la calera que hace parte de la cuenca pues hay registros de estos serpientes eso no quiere decir que solo esté allá probablemente esté en otras partes de la cuenca pero entonces lo que vemos es que a medida que aumenta la altitud decrece el número de serpientes y especies pero cuando nos vamos para las ecoregiones vemos que las dos ecoregiones que tienen más especies o más riqueza de serpientes es la Amazonía y el Pacífico luego sigue la Orinoquía y la y la Orinoquía y la zona Caribe tienen más o menos el mismo número de especies y la región Andina tiene casi que es una región muy rica pero sobre todo en las serpientes del género Atractis que son las serpientes como familiares de la sabanera esta es la serpiente sabanera es un linaje de serpientes que hace parte de las serpientes con mayor diversidad en el mundo o sea como por sorpresa para Colombia también tenemos una riqueza gigante ¿cierto? y la serpiente sabanera hace parte de ese linaje que tiene la mayor cantidad de especies pero entonces vamos a hablar un poquito de la diversidad vamos a hablar de todas entonces les voy a traer acá estas diapositivas en donde ven la señal verde quiere decir que son inofensivas que no son venenosas que no son peligrosas entonces vamos a hacer un rápido recorrido por el digamos la diversidad de serpientes en Colombia entonces hay unas serpientes que están restringidas o conocidas únicamente al Pacífico ¿cierto? al Chocó y Osográfico y en Colombia solo tenemos una de la familia Trópido que les llaman boas de pestaña y son serpientes bastante extrañas raras tienen como unas coronas en la cabeza y solo tenemos un representante de esta especie luego nos vamos a una falsa coral de la familia del Nilide que solo tenemos un representante realmente es un grupo bastante extraño difícil de encontrar y es una falsa coral que está en el Piedemonte Amazónico y en la Amazonía se llama Niles Stigle y es muy rara de ver pero cuando se encuentra pues la gente la confunde con una coral por el patrón que tiene pero hace parte de un grupo muy diferente de especies ninguna de las dos tiene o representa un peligro para las personas luego vienen las culebritas ciegas los Escolocofidia que agrupan tres familias que son más de 20 especies y son estas serpientitas que parecen una lombriz son de tierras bajas no se conocen de alturas mayores a dos mil metros es un poco probable que digamos en la por encima de los dos mil metros en los Andes se encuentren acá particularmente en la costa he encontrado que son bien comunes y la gente las conoce cuando las son comunes acá la gente le dice culebritas de plomo por su color plomiso de las escamas le dicen culebritas de plomo y pues son serpientes inofensivas que casi siempre se alimentan de hormigas de larvas de hormigas termitas y cosas parecidas pero son muy chiquiticas entonces esta es la gran diversidad esto parece más una lombriz son de milímetros de 10 centímetros son adultos son súper pequeñitas y viven entera tiempo aunque tienen actividades diurnas y nocturnas luego viene la diversidad de la mayoría de las especies del país o sea la mayoría de las serpientes que ustedes van a encontrar en su vida van a ser de la familia culubre que son las cazadores o serpientes comunes y estas serpientes pues son más de la mitad de las serpientes que tenemos en el país son de esta gran familia y están amarillo es porque si bien no son serpientes que carezcan hay unas que carecen de venenos y otras que no y aparecen amarillos porque hay unas serpientes que quieren veneno pero su capacidad de mordida es muy baja porque tiene unos colmillos traseros se llama dentición apistoglipa y el veneno como tal es un veneno que si bien puede intoxicar a la persona no llega a ser mortal entonces es más o menos como una picadura de una avispa que se inflama al dedo duele pero eventualmente se pasa sin embargo pues para un trabajador del campo perder o una persona que trabaja en el campo en general perder un día de trabajo pues es una tragedia muchas veces cuando pues es el cabeza de familia o la cabeza de familia que es la que trae el sustento o tiene que dirigirse al centro de salud y revisarse la mano y tener una incapacidad ¿cierto? entonces este tipo de serpientes pues pueden llegar a generar algunas lesiones no de gravedad luego tenemos a las boas que es donde tenemos uno de los grupos más representativos para Sudamérica acá es donde aparecen las boas los guíos las anacondas acá no tenemos pitones esos son animales de Asia y de África pero tenemos la anaconda la anaconda hace parte de este grupo tenemos cerca de siete especies aunque hay algunas que son un complejo de especies y también son están en amarillo y es porque si bien no son ninguna es venenosa ninguno de estos boidos son venenosos ni la macabre de la gente que ha ido allá que también es un boido pero lo que pasa es que tienen mordidas muy fuertes y los dientes son aserrados o sea pues no son aserrados en si como que tengan cierre sino que son como ganchitos que van hacia atrás entonces desgarran cuando muerden y las mordeduras pueden generar debido a la fuerza del animal pues pueden generar gran daño y se van a necesitar puntos sutura desinfección y una tensión rápida para que no haya una lesión grave o que genere secuelas generalmente estos accidentes pasan con animales que los toman de mascotas o son manipulados de forma incorrecta y pues para algunas comunidades que vienen en Amazonía al lado de los ríos pues una anaconda de más de 6 metros pues un niño o un perro pequeño pues puede parecer comida entonces sí representa un peligro para estas comunidades ribereñas los indígenas son prevenidos cuando van a los ríos pero no son serpientes que sean de por sí agresivas pero si llegan a morder pueden generar mucho daño por eso está en la marina vamos a pasar a los dos grupos de mayor importancia médica en Sudamérica y en Colombia que son las corales verdaderas de la familia lápide que son aproximadamente 31 especies y las víboras tallas X pelvegata boquedoras casacandau bueno es que hay muchos nombres cascabeles también son de la familia viperie que son las víboras verdaderas de foseta que se les dicen cuatro narices porque como ven en la imagen está la foseta termoreceptora ellos perciben el calor de la presa y también tienen las narinas que es por donde respira estas dos familias son las familias que ocasionan realmente los accidentes zoofíricos en el país pero de estas más o menos 50 especies solo 18 especies el 18% perdón que son como unas 10 especies dos especies son realmente potencialmente peligrosas porque son comunes porque se encuentran en las matrices agrícolas y tienen una muertedura muy efectiva tanto en el mecanismo como en su veneno las serpientes coral su acción biológica del veneno es neurotóxica genera parálisis en algunas ocasiones genera dolor y los bipedios en general tienen una acción hemotóxica entonces generan una gran inflamación generan problemas de coagulación en la sangre y estas son las que llaman víboras de sangre porque generan grandes hemorragias ¿cierto? entonces pudridoras porque generan necrosis en los estados moderados y severos del envenenamiento y estas son generalmente las serpientes en la región en la que ustedes están si bajan un poquito hacia los 2.000 y 1.800 metros pueden encontrar una especie o una o dos especies de coral que es la rao de ají o la microluridum meridus que es la coral común generalmente esas especies son bastante inofensivas cuando lo ven a uno no huyen no son agresivas pero pues si llegan a morder pues pueden generar un gran daño en términos de que el veneno es muy potente en cambio las víboras son serpientes que pues si son más agresivas tienen a tener una reacción o a pronunciarse más fuerte de forma agresiva tiene una mordedura súper efectiva pueden abrir la boca casi 170 grados y inyectar de forma muy rápido rápido el veneno en la región en la que ustedes están como les comentaba al inicio está Botropofios Turitoi que es la cabeza de sapo en montaña es una serpiente muy rara de ver poco frecuente y ella es muy dócil es muy tranquila pero puede ser potencialmente peligrosa de los últimos 20 no los últimos 10 años de registros del sistema de vigilancia en salud pública si vigilan tan solo se tienen aparentemente reportados unos 15 casos que se pueden atribuir a esta especie pero como esta especie no hacía parte de la ficha de reportes realmente no se le puede con total certeza decir si nos lo decimos es por la localización por la zona biográfica por la descripción de la serpiente y el envenenamiento bueno pero entonces ahora vamos a cambiar el otro panorama estamos hablando acá de las serpientes que nos pueden casar un daño pero entonces las serpientes pues también sufren grandes amenazas por parte del hombre entonces tenemos 10 fuentes de amenaza y las vamos a ver aquí rápidamente uno que es muy común que ustedes lo ven es el atropellamiento guial entonces los animales se mueven en las épocas reproductivas o en las épocas de lluvia cuando están buscando refugio y pues las atropella un paro ese es el costo de movernos en nuestras y en las ciudades la cacería mágico-religiosa acá por ejemplo en la región caribe utilizan varias especies de anfisbaeñas que no son serpientes pero la condición es que utilizan las serpientes las cascabeles para curas para atender problemas de impotencia sexual por ejemplo o cáncer entonces pues se vuelven objeto de cacería mágico-religiosa hay cáncería comercial porque se consume en algunos países por contaminación enfermedades infecciosas pérdida de la hábitat cambio climático que nos altera a todos especies que han invadido y que generan una declinación la matanza intencional que es cuando la gente literalmente las mata entonces vamos a ver cada una de ellas entonces el atropellamiento vial es uno del digamos la tercera causa más importante bueno y de la que podemos tener más o menos datos que más del 78% de los reptiles que atropellan son serpientes o sea la mayoría son serpientes entonces en el país más o menos encontramos que hay una tasa entre el 0.5 y 2.5 de los serpientes por kilómetro al año ¿cierto? y que generalmente los serpientes que mueren son los machos adultos y los que además terminan atropellados son las serpientes que se están moviendo en la época reproductiva entonces ustedes que son vigías pues es una de las zonas de digamos que mayor sensibilidad en el encuentro negativo que puede haber entre humanos y serpientes es en las vías porque pues las personas o si las o no las ven y las atropellan o si las ven por la aversión que sienten entonces les pasan luego tenemos la cacería de sustento ¿cierto? que es esta cacería en donde por ejemplo en países como Vietnam Laos Camboya la gente consume serpientes come nosotros no tenemos esos hábitos aquí nuestras culturas ni indígenas ni campesinas las serpientes como consumo pero hay otras formas hay otras personas que sí entonces hacen extracción selectiva de especies y hacen un consumo y que pues varía de acuerdo a la oferta estacional y pues hace parte de la de como ellos complementan su dieta ¿verdad? pero eso no lo vemos acá la cacería comercial ya sea mágico religiosa o por uso en medicina acá la sí la vemos en Colombia de forma en la medicina tradicional en una región más que en otras en la región caribe y los llanos orientales es más o menos frecuente el uso de reptiles en medicamentos tradicionales y pues en otros países se comercializa por un millón o sea 6.9 millones de serpientes comercializadas anualmente de forma extractiva ya sea para mascotas para alimentos de granjas de cocodrilos por ejemplo en otros países del mundo o para medicina tradicional o para marroquinería o sea para hacer cueros billeteras cinturones cosas de eso hay una cacería mágico religiosa o cultural en nosotros lo que tenemos es lo vamos a ver más adelante la matanza por aversión por miedo por prevención ¿cierto? pero hay algunos países como los Estados Unidos en estados como Texas Louisiana los del sur en donde ellos hacen los round ups que son unas cacerías anuales de cascabeles y luego todo lo que ustedes ven ahí es una tradición de la gente de como caza cascabeles también en una forma religiosa ¿sí? porque detrás viene San Juan Bautista como domina las serpientes y de ahí ellos tienen también la forma de porque a ellos no los muerden en todo un ritual al respecto y pues hay un comercio en el que por ejemplo se pagan entre 20 a 60 dólares por serpiente que traiga porque eso son montones miles de serpientes metidas en estos round ups y pues eso lo que se ha demostrado es que sí ha tenido unos impactos significativos en las poblaciones colapsando algunas haciendo que desaparezcan y haciendo que los individuos cada vez maduren a la tierra más tempranas haciéndose más pequeños una contaminación por nosotros en Colombia la verdad no hemos medido todavía eso pero no estamos exentos a que algún compuesto químico o va a estar afectando pero se han hecho unos estudios lo que pasa es que hay muchos proveedores que se alimentan de cuchillo entonces lo que hacen los campesinos los granjeros es envenenar a los ratones cierto con la estrixina y los serpientes se comen esos ratones que han sido envenenados y entonces también se intoxican y esto ha hecho que las poblaciones de por ejemplo una serpiente que es allá la pitufus cantenifer que también le llaman la tiger snake entonces se hayan reducido entre el 35 al 50% en los próximos 25 años debido a la contaminación a lo que se estima de acuerdo a la digamos a la dinámica poblacional porque está contaminándose su dieta que es su ratón cierto entonces por controlar los ratones entonces están intoxicando a las serpientes tenemos también así como ustedes de pronto han escuchado que hay un hongo que está avanzando y matando a muchas serpientes a muchos perdón a muchas ranas que el batre el batre de homeicosis que la enfermedad que la de las ranas pues también se ha detectado a nivel mundial no hay reportes todavía para suramérica pero sí para Australia Alemania y Estados Unidos que son los principales bueno y Japón son los principales sitios donde la gente comercia con serpientes en donde el hongo o fidomidosis o fibrícola ocasiona muertes en serpientes y pues puede considerarse como que puede llegar a ser una plaza importante una infección importante que puede poner en peligro las poblaciones silvestres sin embargo todavía pues en Colombia no se ha reportado yo he encontrado algunas serpientes con unas lesiones raras pero pues todavía no le he hecho el estudio de pronto ojalá no ojalá me equivoque y no llegue a presentarse ese hongo por acá el cambio climático no solamente está afectando a las personas sino a todos entonces el cambio en la precipitación y en las épocas de sequía va a hacer que las serpientes puedan o no colonizar muchos territorios o al contrario pues se extingan porque sus condiciones de hábitat se pierden y eso pues lo que se pronostica es que va a cambiar las tasas de alimentación haciendo que la reproducción cambie que el índice de masa corporal baje haciendo que la supervivencia y el tamaño promedio se reduzca esas son las predicciones para muchos animales pero para otros que no dependen digamos va a depender de los grupos de serpientes en el sentido en que pues hay unas serpientes que se pueden favorecer por los cambios digamos porque les gustan ambientes muchos más secos y la oferta de comida también les ayuda pero para otros pues va a ser muy restricido esos son todos los cambios que se esperan cierto y para algunas serpientes por ejemplo acá hay un ejemplo de los cercos búngaroides lo que se prevé es que las poblaciones decaigan rápidamente en los próximos las próximas décadas la pérdida de hábitat es tal vez uno de pues las amenazas más directas ustedes lo viven constantemente lo ve y es que pues nosotros como humanos hemos expandido la frontera agrícola nuestras formas de cultivo y de vivir de forma muy rápida y abrupta haciendo que le quitemos el hábitat a muchos otros animales o que les deterioremos eso y lo que puede hacer es que claro muchos animales pierdan las formas así como otros se favorezcan yo creo que en el caso de de la tractus nosotros le favorecimos el ambiente y por eso ellas son bastante abundantes a ellas les gustan los pastizales y eso pero en cambio hay otras serpientes como las cascabeles como las tallas X que son serpientes que actúan por emboscada que forrajean o sea que buscan su alimento esperando mucho tiempo entonces esas son serpientes que pueden ser muy sensibles a perder hábitats en donde ellas esperan para poner ¿vale? luego vienen las especies invasoras este es unos casos documentados fuertemente de efectos que vienen desde la digamos desde la el tope de la pirámide o la cima de la pirámide que es si uno quita un predador grande como se infecta de ahí hacia abajo o si yo afecto la base de los productores de la cadena trófica como afecta a los demás arriba entonces acá con la llegada de la rana toro de la rana perdón de la rana de la caña que es para nosotros el sapo común que vemos en tierra caliente pues eso fue una precisamente una invasión que pasó desde el principio del siglo 19 por querer controlar los mosquitos y las plagas en Australia y lo que ocasionó fue un cambio ecológico muy fuerte que ha hecho que de forma sistémica las poblaciones de muchos reptiles que hacen parte de la cadena trófica que vino a afectar la rana disminuyan y se vean fuertemente alteradas y pues el conflicto humano serpiente que es el que nos lleva a nosotros más y es por ejemplo que las creencias las creencias mágico-religiosas el miedo irracional o a la aversión nos lleva a matar las serpientes y pues nosotros tenemos una ley que cualquier persona se puede amparar y es la ley 84 de 1989 en el que hay la legítima defensa en la que dice si se considera una amenaza cierta o inminente para la salud pública o de otros animales se justifica la muerte del animal entonces como las personas por desconocimiento y digamos una enseñanza tradicional negativa sobre las serpientes pues toda serpiente es una amenaza cierta entonces la mata así no sepa qué es y actuando bajo esa línea de pensamiento pues matan todas las serpientes entonces eso hace parte de las amenazas y de los conflictos entonces los principales factores de riesgo es el desconocimiento la expansión de la frontera agrícola el miedo o la idiosincrasia de la cultura en la que está y pues la legislación y la normatividad pues que realmente en este momento hay un programa nacional de conservación de serpientes pero no tenemos unas normas que nos ayuden a como a darle un buen manejo y una prevención pues sí de las personas pero también una conciencia hacia la conservación de estos animales lo que encontramos en el programa por ejemplo es que las dos principales amenazas de la pérdida de coberturas naturales y la matanza por serpientes por campesinos que lo que es la colecta científica el tráfico ilegal y el tránsito vehicular pues no aporta tanto como aportan las otras dos generalmente ¿qué pasa? pues esta es la noción de lo que el mundo animal es para nosotros todos los animales cuando uno va al bosque nos atacan entonces este señor sobreviviente todo no pero entonces miren las ataca al cocodrilo las mejor dicho todo lo que hay en el mundo lo ataca ¿sí? esa es la percepción general de lo que pasa con las serpientes y es porque se justifica el conflicto de que hay que matarlas pero realmente realmente los encuentros con las serpientes son cosas de este estilo uno las ve en las carreteras moviéndose por ahí ¿cierto? o sea haces un encuentro otro encuentro es en un jardín ¿cierto? donde ella se está deslizando tranquilamente entre el jardín de las personas de forma realmente inofensiva ¿sí? ella está ella por ejemplo la que está en la carretera está intentando alejarse está huyendo ¿sí? ni siquiera lo está atacando y otro de los encuentros es por ejemplo cuando pues esta es una boa que está en un galpón de pollos mirando a ver qué pollito se come pues porque pues qué maravilla le pusieron la cena toda junta a la boa y pues para ellos me ha atractivo pero como ven la mayoría de los encuentros son encuentros bastante tranquilos donde la agresividad con la que nos venden y la imaginario pues no existe entonces eso es lo que hay que invitar a reflexionar a todas las personas entonces el ofidismo cierto que es el evento en el cual la mordedura de una serpiente puede generar lesiones o no siempre intoxicación en las personas lo cual puede llegar a amenazar la salud o la vida de las personas la OMS lo codifica bajo los códigos V01 y G98 como causas externas de la morbilidad y la mortalidad en las personas ¿por qué? pues porque causan lecciones accidentales y esto es muy importante las lesiones son accidentales las serpientes no tienen la intención de generar daño como muchas personas lo hacen y entonces dicen no es que yo la mato porque salvo a otro compañero de que de pronto pase y a él si lo muerda y a mí no como si la serpiente tuviera una intencionalidad de hacer eso son causas externas traumáticas y entonces están precisamente clasificadas dentro de las enfermedades con contactos traumáticos con animales y plantas venenosas pero tienen que entender que no todo mordedura de serpiente es igual a envenenamiento primero porque hay serpientes que no son venenosas segundo porque las serpientes pueden o no inyectar veneno y tercero porque muchos de los encuentros ni siquiera generan la mordedura entonces cuando hablamos de esos contactos traumáticos con animales venenosos es porque es importante entender que la intoxicación no sea por el vaho no sea las serpientes no pican por la cola no sea porque haya hueso de la serpiente y uno lo pisa y entonces se intoxica sino porque con la mordedura se genera la liberación de veneno a través de los colmillos cierto en este caso porque no tenemos pelos no tienen espinas tampoco tentáculos o órganos prensuñosos y esta sustancia tiene toxinas que atacan a nuestros órganos y tejidos y producen lesiones serias ¿vale? entonces esto es un escenario que es más o menos el promedio anual la media anual está entre 400 entre 4400 casos a 4750 casos con una incidencia per cápita o sea por casi mil habitantes de 9,1 donde tenemos que los municipios donde más incidencia hay es en Antioquia pero no eso no pero ahí están por número de de incidentes no por total y que la mayoría de las mordeduras están ocasionados por bipéridos y tenemos un alto porcentaje de mordeduras desconocidas y que las corales que son las lápidos pues son serpientes que son con mordeduras muy raras pero que si llegan a pasar pueden ser graves pero pues es más probable que uno saliendo a la calle le atropelle una moto que no morda una corana ¿vale? entonces hay unas convergencias interesantes entre lo que es la conservación biológica y el ofidismo es decir para que haya un accidente ofídico ¿sí? hay cosas en común y es lo mismo que tenemos que considerar para conservar la serpiente uno el conocimiento ¿sí? es lo básico dos el comportamiento de la serpiente pero también el comportamiento de las personas en el momento de sus labores si usan elementos de protección o no por ejemplo la actitud cultural que se tiene hacia ellas y el lugar donde ocurre y la mitigación o prevención de las acciones tanto para la conservación como para evitar los casos de mordedura entonces pues una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta en el conocimiento son unas preguntas unas preguntas orientadoras ¿cuáles son las serpientes que están amenazadas? es decir ¿ustedes en su cuenca saben si alguna serpiente está amenazada? ¿cuáles de las que ustedes tienen en su cuenca son venenosas o no? ¿cuál es el estado de conservación de las poblaciones? que es precisamente con el monitoreo que están empezando a hacer van a poder responder esas preguntas ¿sí? o sea ¿cómo están las poblaciones? ¿son comunes o no son comunes? ¿cuántas las ven? esas cosas ¿cuáles son las amenazas para su conservación? porque las amenazas si yo les listé esas diez digamos categorías en las que no puedo agrupar las amenazas no quiere decir que todas estén ocurriendo en la cuenta de USACA pueden que sea solo una o dos pero lo importante es que hay que identificarlas y entenderlas ¿y cuáles son las actividades de riesgo que ocasionan los accidentes? o sea ¿qué actividades están realizando las personas para que ese encuentro sea desafortunado y de qué manera lo están haciendo? entonces a nivel general solo tenemos cuatro cinco o seis especies que están que están en algún grado de amenaza real ninguna de esas está en la cuenca o es conocida para la cuenca el teusacab tenemos tres serpientes venenosas que es cambelli micrurus medemi y micrurus angelensis o sea dos corales verdaderas y una serpiente que es una víbora que vive en el chocobio geográfico y de resto tenemos unas serpientes cazadoras coneofanes sinofil dendrofidium atractus hay un atractus que está en 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 vulnerable que es micéforil y orcerci dos perdón y esas son las serpientes que en este en este momento el país considera que tienen algún criterio de amenaza en los listados rojos y que aparecen en el decreto nacional de especies amenazadas eso no quiere decir que no haya notas entonces este es también el conocimiento es un plegable que generamos en el en el programa no sé Atalina y Juliana o alguno de ustedes pues esto es descarga libre en la web pero de todas maneras puedo gestionar que les llegue alguno ninguna de las serpientes que están ahí tienen realmente distribución en donde ustedes están porque ustedes están muy arriba pero pues si tienen precisamente como las herramientas que independientemente donde estén de pronto donde pase o a meditar o a donde sea o a Villavicencio y pueden ver alguna de estas serpientes entonces es importante tener herramientas que ayuden a entender las diferencias entre lo que es una serpiente venenosa y no las actitudes muy importante cuáles son las actitudes que promueven y no degradan el estado de la conservación de las poblaciones o sea cómo cambiamos la visión de las personas sobre esas poblaciones para que no las ataquen y cuáles actitudes grupales o particulares reducen los encuentros negativos con las serpientes ¿sí? si yo estoy por ejemplo preparando un terreno para un cultivo ¿será que estoy utilizando guantes y la ropa adecuada o lo estoy haciendo de una forma en la que me estoy exponiendo a un riesgo? entonces dentro del comportamiento de las serpientes tenemos que saber por ejemplo que hay serpientes que comen serpientes entonces yo creo que ahí ustedes podrían haber registros de la musurana negra pero es la idea ecuatoriana que es la de alturas que se alimenta son ofiófagas y las serpientes también pues por ejemplo acá se está comiendo una talla otras serpientes de los campesinos y la gente trabajadora del campo que conoce pues protege a las serpientes de que comen las tallas por ejemplo también tenemos que saber que serpientes es la posición en qué momento el comportamiento del animal me está diciendo a mí que está estresado y está susceptible a generar un ataque o en qué momento el animal está en reposo o está en actividad como esta anaconda que tenemos entonces en relación a las actitudes en un estudio que yo trabajé que estoy por publicar estos datos entonces encontré que eso fue en los cultivos de palma africana de San Martín Meta y que las reacciones frente a las serpientes el 53.9% de los hombres huyen o despliegan conductas de disuasión pasiva versus el 86.6% en mujeres o sea las mujeres hay una diferencia del género ¿cierto? entre mujeres y hombres en cómo actúan frente a las serpientes y también en cómo son las actitudes más proclives a matar o no serpientes y independientemente de si es hombre o mujer y encontramos que hay una realmente una actitud más positiva entre las personas que tienen estudios o han tenido acceso a la educación versus las que no entonces es importante las actitudes porque de eso depende la conservación y cómo se o sea uno conserva lo que uno entiende y uno quiere lo que a uno le resulta extraño le da aversión o temor entonces el comportamiento como lo veníamos diciendo es una de las cosas muy importantes es cuáles son las serpientes que se auxiliaran de alto valor de conservación porque nos parecen bonitas porque las cuidamos ustedes por ejemplo están dando un alto valor de conservación a tractus craticaudatus a la sabanera ¿cierto? ¿cuáles comportamientos promueven o no el estado de conservación de las serpientes? entonces pues es como a mí me han dicho toda la vida ¿cómo se le ocurre conservar las serpientes? qué miedo ¿no? claro porque hay algunas serpientes que son muy agresivas entonces nadie o sea como un perro rabioso ¿no? pues ¿quién se quiere hacer cargo del perro rabioso? nadie uno quiere el perro tierno que agacha la orejita que pone la pancita entonces esas actitudes promueven la conservación de los animales que sean dócil pero también tenemos que presentarnos entonces cuáles serpientes se consideran potencialmente peligrosas cuáles son las condiciones de las comunidades que sufren los accidentes eso es muy importante el estado socioeconómico es un determinante ambiental del ofidismo no es lo mismo tener accidentes en una zona urbana o periurbana con las necesidades básicas satisfechas cubiertas y en una en la que no entonces también cuáles son los comportamientos que se se consideran totalmente peligrosos incluso la persona que está intentando matar la serpiente está generando una actitud o un comportamiento de riesgo muchos de los accidentados que llegan a los hospitales llegan es porque fueron a matar la serpiente erraron por nerviosismo o por lo que sea y la serpiente no falló y tuvieron una mordedura donde hubo el heredamiento entonces también encontramos también esto es un ejemplo de lo mismo el cultivo entre las las serpientes que fueron vistas y las serpientes que fueron muertas entonces encontramos que hay el género o sea las mujeres en la forma del trato hacia la fauna tienen una muy importante influencia y entonces encontramos que en las labores de las diferentes labores que se hacían en el cultivo de palma en las labores donde había más mujeres hay una menor tendencia a matar la serpiente y eso quiere decir que las mujeres con su actitud prevenían que la mataran ¿sí? eso no quiere decir que no tuvieran miedo que no la ahuyentaran pero no evitaban que la mataran y que claro de acuerdo a la reactividad que alguien esté realizando entonces pues va a tener un mayor o menor encuentro tanto de serpientes como de las serpientes que terminan muertas entonces es muy importante que ustedes lo puedan identificar en la cuenca durante cuáles son las actividades que ustedes están encontrando las serpientes cuándo es que las ven en qué momento quiénes son las que la ven cuando se encuentran las serpientes muertas durante o después de las actividades agrícolas o en horarios de hora pico de movilidad de los carros todas esas cosas son importantes para la conservación y frente a las actitudes es que pues la mayoría de las personas que matan serpientes es por precaución y defensa propia ese es el principal argumento y por miedo ¿sí? y que el 65.3 de los trabajadores vieron serpientes pero no las mataron o sea todavía la gente las ve pero es por precaución muchas veces no los matan pero cuando las matan es por las tres razones ¿sí? entonces como ven las actitudes y el cambio de actitud hacia estos animales son las acciones principales son las que se tienen que enfocar identificar en la cuenca para poder generar las líneas de acción y generar estrategias de ciencia ciudadana que promuevan su campo importantísimo que era lo que les venía a decir entonces ¿dónde es que pasa el evento? ¿cierto? ¿dónde se distribuyen las serpientes? entonces ahí viene todo el tema del monitoreo y la georreferenciación si no tenemos claro en dónde ocurre el evento tanto del encuentro como de la muerte de las serpientes o del accidente o físico es difícil generar acciones preventivas tanto de conservación como de un encuentro desafortunado en el caso de una venenosa como les digo ustedes hallan la probabilidad muy baja pero pues puede pasar con una talla X pero la probabilidad es muy muy baja de todas maneras por eso es importantísimo entender el modo así se parece como el policía el modo lugar del encuentro entonces uno está qué estaba haciendo cuando la vio y ella qué estaba haciendo y en qué lugar se encontraba eso hace parte importantísimo entonces en Colombia pues tenemos más o menos ubicado en donde ocurren los accidentes en el país la idea es que un mapa pues este es un mapa a nivel general de los accidentes sofídicos del 2009 al 2012 pues ahí vamos a actualizarlo próximamente en un libro y en un geovisor que va a salir van a poder tener esta información más actualizada pero la idea es que ustedes en la cuenca te usacaba en la zonificación que ustedes ya tienen pueden hacer lo mismo en donde están viendo de acuerdo a las regiones que ustedes las veredas porque el nivel veredal es muy grande para los encuentros que ustedes estaban haciendo es decir veredal o naranjales una veredal gigante y decir que tengo un registro ahí pues no pero si lo hacemos por predio o por ubicaciones de lugares de referencia vamos a tener una ubicación más precisa que nos va a poder ayudar a tomar las decisiones de conservación entonces pues el ofidismo y la conservación van de la mano porque si tenemos actitudes positivas disminuimos los casos o la probabilidad de que poco ocurra un accidente si actuamos sobre cuáles son las actividades que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo entonces pues damos conciencia de que nunca vamos a estar descalzos o romer los troncos sin guantes o en la noche por ejemplo las atractus ustedes las ven en el día muertas y eso pero ellas son nocturnas principal su actividad es nocturna entonces si ustedes tienen actividades nocturnas de pronto pues las pueden ver ya sea que hagan celerismo o que están moviendo ganadería o que salen en la madrugada temprano a hacer los ordeños y ese tipo de actividades ¿no? entonces siempre la actitud ante el encuentro de la serpiente es fundamental y eso es lo que va a regir también cómo se va a comportar ella y pues son reptiles entonces evitar manipularla cuando uno no conoce qué serpiente es y evitar los movimientos bruscos porque pues alteran a los animales y pueden generar el accidente sobre todo entonces las actividades de prevención y eso son los comportamientos si hay personas porque no podemos obligar a que todo el mundo quiera la serpiente ¿cierto? entonces lo que sí le podemos enseñar es cómo no tenerlas y cómo no tenerlas es no darles hábitat a ellas entonces si uno tiene acumula basuras apilapiedras escombros ¿sí? pues eso hace que las serpientes lleguen porque ahí les gusta estar o porque ahí está su comida entonces también el uso y el manejo del territorio es importante y pues evitar matar o atacar las serpientes es fundamental porque asimismo se evita un riesgo para las que son venenosas y sobre todo pues hay que estar atento de esas épocas de lana en las que pueden haber una mayor actividad eso es importante en el monitoreo el monitoreo nos va a ayudar precisamente a entender todas esas dinámicas de la región para poder tomar las mejores medidas entonces es fundamental poder tener una muy buena base de información para luego hacer unos análisis y poder estimar las zonas de mayor encuentro de mayores mortalidades en las épocas del año y de esa manera generar las acciones de conservación bueno pues esto es lo que les traía por hoy espero les haya gustado creo que tenemos un tiempito para algunas preguntas entonces no sé Lina Juliana les doy la palabra muchas gracias por tu exposición súper interesante súper chévere y si hay algunas preguntas no sé si Lina las quieres leer dale Juli profe mil gracias bueno si quieres yo leo entonces la primera que es mía profe biológicamente cómo puede uno explicar que las serpientes que no son venenosas estén a mayor altitud o que las venenosas se concentren en altitudes bajas bueno pues eso es todo al lado de estudio filogeográfico que muchos colegas míos están trabajando y los Andes y la altitud se vuelven barreras se vuelven barreras tanto para la movilidad imagina una muralla gigante pasar de un lado a otro al llano acá pero no solamente eso sino que cada vez que subimos de altura cambian los hábitats y las temperaturas y sobre todo eso entonces recuerden que las serpientes son animales de secto eterno regularse tu temperatura con la temperatura del ambiente entonces a medida que el ambiente es más frío su metabolismo baja y si yo subo y no tengo digamos mecanismos de adaptación entonces pues yo no puedo ir a cenar muy frías porque ando dormido todo el tiempo básicamente mi metabolismo está muy bajo no me puedo mover si me como algo indigesto porque no lo puedo procesar porque mi energía está muy baja entonces la mayor diversidad precisamente está en zonas donde los animales precisamente la temperatura se vuelve como un filtro entonces solo algunos que tienen los mecanismos o se están alimentando de formas diferentes pueden vivir en zonas más frías y se adaptan a los horarios entonces qué pasa las serpientes en la noche salen cierto pero porque hay dos digamos que hay dos estrategias térmicas generales en los reptiles son los ticmotermos y los heliotermos entonces los heliotermos son estos reptiles que uno los ve asoleándose como las higmas se posan y reciben el sol se calientan y actúan y los ticmotermos son animales que toman el calor de las herramientas de los digamos elementos del ambiente que se calientan por ejemplo las piedras o el paimeno entonces por eso es que hay muchas serpientes que no les guarda caminos ¿por qué uno siempre se la encuentra uno ahí al lado del camino? pues sí porque es que el suelo queda caliente y ella está tomando el calor de ahí para activarse entonces por eso uno se las encuentra en los bordes de los caminos muchas de las serpientes que ustedes de las atractus pasa lo mismo porque van a activarse y entonces van a la zona que está caliente y luego se empiezan a mover y entonces eso es uno de los filtros de por qué las serpientes no suben o por qué la diversidad baja y eso quiere decir que no todos pudieron colonizar esos ambientes más fríos ahora piensen en si ponen huevos o si paren ¿sí? entonces no es lo mismo yo poner los huevos en una cosa fría y yo me voy y pues cuánto tiempo duran para que si necesitan temperatura entonces tienen que encontrar unos microhábitats específicos para que la temperatura más o menos sea estable y el huevo se pueda se pueda dar toda la gestación completa o la alternativa es yo ya no pongo huevos y no paro ¿sí? entonces yo los mantengo en mi interior lo más que pueda y cuando ya salen pues ya los animalitos están listos para ya no necesitan desarrollarse ya salen es a comer entonces eso es digo acuerdo a la herencia de la que uno viene hay unos que pueden facultativamente tomar alguno de los dos o poner huevos o parir y hay unos que están obligados o sea si su abuelo pone un huevo usted pone un huevo entonces usted ¿qué va a hacer? si usted se pone a subir y pone un huevo y nunca nace pues las poblaciones son inviables ¿no? pues porque no hay reclutas entonces eso así es que funciona pero hay otros que sí dicen no mis huevos se adaptan hasta el frío ah muy bien entonces usted sí es de los que puede colonizar ¿sí? entonces de acuerdo a la adaptabilidad de las diferentes especies y poblaciones pues hay unas que pueden subir y de otras ¿vale? voy a leer las preguntas que ya están en el chat y una vez las terminemos si el tiempo nos da mi invitación sería a que cada uno formule su pregunta con el video abierto para que tengamos más interacción tenemos una pregunta de Natalia y Natalia dice con respecto a las actitudes ¿cómo se determinó el porcentaje de las reacciones por parte de las personas? ah bueno yo les hacía unas encuestas yo en el de Palma cuando estábamos trabajando allá se hizo un instrumento para que para los trabajadores del cultivo y a través de ese documento y de entrevistas se les hacía unas preguntas orientadoras en las entrevistas y en las encuestas ella respondía si usted se alejó cuando la vio que hizo se alejó corrió le pegó llamó a alguien y entonces de ahí fuimos sacando el número de encuestados fueron casi 200 personas que trabajaban en el cultivo durante un año entonces eso opera para ese contexto pero pues nos dice mucho de general porque en los cultivos de Palma la rotación del personal es muy alta entonces viene gente de todo el mundo de todos entonces uno tenía una percepción no solamente de los llaneros sino había gente de la costa del Santander de la Amazonía que pues estaban rotando en los cultivos por trabajo y entonces ellos nos iban contando Juli veo varias preguntas tuyas ¿quieres formularlas directamente? bueno yo tengo dos preguntas puntuales sobre la serpiente sabanera primeros ¿de qué se alimenta la serpiente sabanera? y lo segundo es en caso de ver una serpiente sabanera en riesgo digamos que esté viva todavía y que esté en la carretera que es un lugar de riesgo esta se puede pues coger así como así ponerla en el pastico o en el árbol o hay como algún tipo de protocolo para coger la serpiente sabanera en este caso ok bueno lo primero es no contamos por eso todos los márticos suman todas las que encuentren y las guardan ¿por qué? porque no hay un estudio de dieta juicioso de que comen las serpientes es una de las cosas que es como es súper común pero es el mal del biólogo que entonces lo que es común no le gusta pero si quiere ir a ver el bicho más raro en la mitad de la Amazonía donde no llega nadie y ese si lo quiere ir a ver pero el que tiene al lado no lo mira entonces eso es como algo que he intentado corregirme y corregir a los que deformo en mis clases y entonces aparentemente no sabemos cuál es la dieta principal o sea no sabemos qué es lo que más le gusta o sea qué es lo que es cobre pero come lombrices y babosas ¿sí? pero no sabemos si eso es lo que vemos en apariencia o no ¿por qué? porque el estudio adecuado es que uno tiene que mirar para saber la preferencia ¿cómo uno mira la preferencia? imagínense ustedes yo le digo Juliana entre pizza hamburguesa zancocho y ajaco ¿qué es cobre? entonces yo miro la frecuencia que dice pizza, 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 pizza pero yo tuve que saber que había oferta de otras cosas que igual las come pero prefiere siempre otra o sea los estudios de dieta hay veces lo que hacen es abren panzas y mira qué hay pero no tienen el contexto de qué oferta al ambiente ¿sí? entonces para saber exactamente cuál es la dieta porque entonces si yo hago un abierto de panza entonces yo cojo y digo ah sí vea hay lombrices hay sanguijuelas hay babosas caracoles y digo ah esa es la dieta yo le dije y si fue eso lo que encontró ese día y le tocó comer eso porque no había entonces yo puedo tener registros atípicos ¿no? y con respecto a la segunda pregunta si la serpiente sí tú la puedes mover lo que es importante hacer es que cuando la reubiques ¿cierto? la reubiques en una zona donde ella encuentra un refugio rápido o sea una piedrita donde ella ¿por qué? porque la puedes exponer aún más entonces tú la pones en un lado y el pajarito que tú no te no diste cuenta ella si lo vio dijo uy me dieron comida pero volvió comida de pajarito o de gato o la pones en un sitio donde ella no encuentra refugio y el sol la mata la de la seca ¿sí? entonces lo importante es que cuando uno la trasloque ¿cierto? la reubique lo ubique en un sitio donde dice ah pues acá hay como unas piedras donde por lo menos ella se puede refugiar y luego ella verá para dónde coger pero por lo menos ella se refugió ahí y pasa el rato ¿sí? esas serían como las recomendaciones ah listo muchas gracias ok la siguiente pregunta es de Nico pero como siempre las preguntas de Nico tan especializadas yo prefiero que Nico haga esa pregunta porque creo que ni soy capaz de leer las palabras técnicas que hay allí Nico ayúdanos porfa y prende tu video que nos encanta verte hola Lina hola todos denme un segundito que soy desde el celular entonces denme un un pequeño segundo por favor eh listo básicamente serían dos preguntas bueno aquí yo sencillamente puse bueno eh cuáles son como las sinapomorfías que tienen pues los colubrios porque pues hasta donde tenía entendido ellos tienen como un órgano especializado para el veneno creo que no tienen un pulmón si no estoy mal pero quería que pudiéramos ser un poco más específicos y si esos caracteres los podíamos considerar sinapomorfías bueno pues digamos que hay unos caracteres que agrupan a todos los colubrios que son osteológicos o sea son eh por ejemplo eh las hipófisis de las vértebras eh las uniones las suturas craneales eh en general eh la estructura hemipenial en general que puede divergir bastante de los viperios si y si la presencia y como está eh la posición y como está estructurado los que tienen glándulas porque es que es decir hay serpientes que no tienen veneno pero tienen una glándula salival que no produce veneno pero hay otras glándulas accesorias que si producen toxinas que son de las mismas familias de los venenos si o sea por ejemplo hay especies de tantila que en las glándulas que están accesorias al ojo producen eh fosfolipasas a dos si están en el ojo no en la boca entonces eh las inapomorfías en este momento son moleculares son convergencias concatenaciones los caracteres moleculares no se delimitan como los caracteres morfológicos si eh pero eh lo que si hay digamos del consenso grande es con eso osteología de estructuras que todos los columbrios tienen cierto en general eh pero eh todavía las monofilias de muchos grupos o sea los que todos pertenezcan a un mismo grupo pues todo está en evaluación porque es siempre hace falta eh consolidar hay unos grupos que ya están muy claros si ya se sabe digamos cuáles son los caracteres diagnósticos de las de los derivados los caracteres compartidos derivados del ancestro que más no confía pero hay otros que todavía no porque pues falta mucha evidencia pero en general del grupo son con esos tres semipenes cráneo eh ah y aloenzimas también ok ok gracias bueno no sé si hay más preguntas eh eh Juli me ganó la pregunta hay dos y Patricia tiene una ahí en en videito hay hay una de Andrés Flores pues respecto a la pregunta de Nico de que podría ser detinción en colubios aglifas o potoglifas no sé si podría ser esa pero pues creo que ya responde un poco eh pues quisiéramos saber que son sinapomorfias ya que pues habemos varias personas aquí que no estamos relacionados con los términos y ya y ya continuamos con Patricia y María María Inés bueno si las las medición aglifa y apostoglifa pues no son no son sinapomorfías que es una sinapomorfía yo les repito es el carácter compartido derivado del ancestro es decir es lo que yo comparto con todos los que son iguales a mí pero también lo tenía mi abuelo y mi bisabuelo si se los tenía mi linaje y me lo heredó pero solo lo tengo solo lo tiene mi grupo no lo tienen los otros grupos de digamos de los digamos que los angaritas sierra solo tienen eso y eh los usola o los garcía solo comparten algo que solo está entre ellos y entre sus ancestros pero no entre las otras familias entonces es el carácter compartido derivado del ancestro que tienen los que estamos viendo eso es la sinapomofía y aglifas no porque hay muchas otras serpientes que son de otros grupos que son aglifas la edición aglifa es una convergencia mucho más vieja de los canofidios la cosa por allá antigua más bien de los aglifos se generaron los otros tipos de bendición como especializaciones de la forma en que están comiendo ok gracias patricio patricio tienes el micrófono apagado patricio no puedes prenderlo ya se me ha perdido la pantallita no porque pues agradecerle mucho la charla si digamos que lo que me resonó también es el tema de la creencia que son una amenaza para el ser humano yo también buceaba buceo y pasa igual que los tiburones que con el tema de las películas y todo lo que nos han dicho pues uno cree que el tiburón hay que matarlo y usted cuando va pues lo ve y sale corriendo pero no ataca al ser humano creo que pasa con muchas especies imaginarios que creemos y pues todo el tema también de películas y Hollywood el tarátula las pirañas cierto que también nos va metiendo como hay un montón de creencias en nuestra imaginación que al final es un imaginario y yo quería saber profesor de la sabanera como diferencio el macho de la hembra cuando nos veamos alguna forma diferencial o qué tan fácil o complicado es es decir en los adultos es más o menos fácil pues yo entreno a las personas bueno acá es como difícil pero bueno los machos tienen colas más largas listo eso es lo primero la cola en los machos siempre es más larga en las hembras y las hembras tienen cintura todas las mujeres tienen cintura entonces a qué me refiero con eso en la base de la cola el cuerpo digamos va hacia la cola cuando llega a la cola cuando son las hembras hay una constricción y cuando lo hacen los machos el cuerpo y la cola en esa primera parte casi que tiene el mismo tamaño o sea no es una constricción marcada ¿por qué? porque ahí están los semipenes ahí están los organismos reproductores de los machos y luego si la colita se vuelve delgada entonces digamos que en las hembras llega la cloaca y la cola se constriñe y una vez se adelgaza y se vuelve puntudita ¿sí? en cambio en los machos eso se demora como unas 5 escamas más y luego si viene la constricción y las colas siempre son más largas profe y como diferencio la cola yo no sabía que las colas serían colas ah porque eso sí es fácil porque la cola del cuerpo porque está la cloaca como el ano desde el ano hacia el final de la cola ok como un perrito correcto Julián ¿te animas? ¿aló? ¿me escuchan? hola ¿qué tal? ¿cómo están? ante todo Tevi muchas gracias por tu presentación realmente es muy enriquecedora pues ayuda a ponerse un poco en contexto sobre la situación de las serpientes no solo las serpientes de esa manera sino en Colombia mi pregunta mi pregunta era con respecto al principio que mencionaron sobre que realizarían monitoreos de serpientes de esa manera y luego empezarían como con una dinámica de sensibilización y educación ambiental quería preguntarle sobre el monitoreo o sea lo que pretenden hacer es como como búsqueda directa de las serpientes para localizar como en qué zonas las encontramos en qué zonas no o en base como son las ciencias ciudadanas digamos fotografías que tome la comunidad de ellas correcto la segunda opción es encuentros ocasionales pero entonces que a partir de esos encuentros todo el mundo vaya direccionando a través del grupo de Whatsapp con la georreferencia de comunicación porque es que ya eso se viene haciendo o sea digamos Lina, Juliana en el grupo ustedes ya lo vienen haciendo pero faltan digamos precisar alguna información que es necesaria para poder hacer un análisis adecuado para luego la toma de decisiones de conservación entonces es eso no es que vayan a hacer muestreos para levantar no sino es con el encuentro diario de las actividades diarias por eso es importante lo que yo les decía el comportamiento tanto del animal como de uno o sea usted que estaba haciendo en qué momento que activa estaba llevando a cabo ah, no es que yo estaba preparando un terreno y entonces pues salieron un montón ah, pues usted pues carbó ¿sí? esa fue una acción activa y otra cosa es que yo voy caminando llegando a mi casa y las vi entonces ¿qué estaba haciendo? caminando hacia mi casa ¿sí? entonces ah, no encuentro ocasional ¿por qué? porque de esa manera con los hábitos digamos con los las conductas habituales de las personas uno también va a poder decirles en qué momento tanto para el que le gusta como para el que no cuál es más probable en qué momento vuelve ¿sí? entonces si alguien no la quiere ver es como vea pues no salga de las 7 y media a las 9 porque la hay pico de actividad entonces pues no salga porque seguro en lluvias va a haber una y usted va a entrar en pánico entonces es como sí es ese tipo de cosas digamos que eso lo utilizan mucho en epidemiología es como ah, la hora del zancudo pues si usted quiere evitar pues evite estar expuesto de las 6 y media a las 7 y media a la noche y cuando salga pues hágalo si tiene que salir pues vaya con manga larga porque si no obviamente va a tener dengue chikungunya o alguna cosa porque está en el momento en mayor exposición entonces es para eso pero es para fortalecer el proceso que ya se viene haciendo vale muchas gracias listo gracias Julián por tu pregunta igualmente ahí tengo tu número si quieres también invierte al monitoreo pues lo queremos hacer en la cuenca yo te uso acá pero pues chévere que que vengas y conozcas si estás interesado bueno la última pregunta es de María Inés García dale María Inés hola Juli hola a todos como están muchísimas gracias por la charla y no es una pregunta re sencilla es que una mañana como a las seis de la mañana yo salí tengo un pocito de agua y había una culebrita en el pocito o sea es normal que ellas estén metidas entre el agua o yo la saqué y la puse pues entre las matas pero no sé si era que estaba como muy frío y se había quedado congelada ahí o ellas les gusta estar entre el agua no lo más probable es que haya caído de forma así ellas se entierran normalmente o sea encontrarlas en el agua seguro se cayó y se quedó ahí y si el agua estaba mucho más fría que afuera pues sí se quedó ahí ok sí entonces sí eso pasa digamos hay veces en muchas zonas las piscinas son como trampas de caída y caen ahí los bichos o los pozos frías o ahí caen y ellos no es que quieran estar ahí sino pues iban por ahí y caeran en el agua eso es otro por ejemplo de los datos muy interesantes ¿sí? ¿por qué? porque si estamos hablando de conservación entonces también hay infraestructura que se vuelve en trampa para los animales y uno no sabe o sea uno no piensa como culebra ¿no? entonces hay algunas construcciones que hacen que los animales caigan con mayor o sea se metan ahí luego no puedan salir y entonces pues eso también es importante que si uno lo detecta dentro de las acciones de conservación es como decir hey pues si no puede cambiar la construcción o lo que está haciendo esa infraestructura o eso pues sea consciente de que pueden caer serpientes regularmente revise y sáquelas o sea es como pues usted ya sabe que están cayendo es como parecido como las aves ¿no? que se estrellan contra las ventanas entonces uno dice no pues esos pajaritos están matando todos los días entonces uno dice no pues pongo unas cuerditas para que vea que ahí hay algo porque los pájaros estrellan es porque piensan que hay que pueden continuar ¿sí? entonces eso es muy importante Ah bueno listo gracias Profe yo quisiera volver un poquito sobre una pregunta que hizo antes Juli sobre cómo interactuar con la serpiente porque con mucha frecuencia en nuestro chat nos dicen hay una serpiente cerca y pues obviamente el vigía que llama preguntando es porque quiere protegerla pero la pregunta sería ¿qué sería lo correcto? ¿coger una ramita y empujarla? ¿o cuál sería el elemento correcto para que esa interacción no genere un estrés y de pronto se nos enrede se nos enrede la situación? ¿cómo deberíamos hacerlo y cómo recomendarles a los vigías que nos piden ese apoyo? Hay una cosa muy sencilla y es que la técnica del recogedor y la escoba es la mejor ¿por qué? porque la escoba es suave para tratarla o sea no es un palo y la coge en el recogedor y la lleva y la dispone porque yo no lo voy a decir a las personas que no han superado la versión agárrela con la mano o sea pues si fuera yo la agarro con la mano pero eso soy yo eso es Té pero pues muchas personas no son Té entonces sencillamente lo que pueden hacer es con una escoba y un recogedor la barren la llevan y la disponen en una zona donde haya refugio y de esa forma no tienen una interacción directa pero nos exponen pues si le tiene miedo y la serpiente tampoco se va a sentir agredida ¿sí? o no se va a maltratar listo Nico sí bueno ya me tengo que ir ahorita listo es la última pregunta un poquito salido del contexto de Atractus pero pues es de una es de una serpiente si se quisiera hacer un monitoreo de otro Kofias o de ¿cómo se llama la otra? Heterolampus bueno se me olvidó el nombre de la otra si uno quisiera también con ese grupo de serpientes también uno puede aplicar como estas mismas directrices pues sí o sea en este momento digamos que la metodología de ciencia ciudadana es el reporte uno está reportando y algo lo reporte y luego alimenta con la foto ¿no? pues para poder verificar la observación eso es básicamente como si fuera ahí natural dice algo así que uno dice que eso eso es básicamente lo que estamos haciendo ya después podemos pensar digamos si uno quisiera hacer ecología de poblaciones de hecho yo estaba viendo ahorita y yo acá con unos colegas que trabajan en inteligencia artificial ustedes se han dado cuenta que el patrón de las Atractus en el vientre de las manchas son cada serpiente tiene un patrón de manchas como único si uno tomara las fotos de las vientres y luego lo mete un análisis de imágenes por inteligencia artificial y las clasifica y luego ya las podemos monitorear en el tiempo o sea ¿cuántas veces me encontré la serpiente 1 con ese patrón? que es como estudian ballenas por ejemplo se toman la foto a la cola y luego comparan todas las colas para saber si es el mismo individuo que vieron hace 10 años porque el patrón de como es la cola del borde de la cola es único por las heridas por las cosas que tienen entonces eso sería ya muy especializado o sea eso ya es como pensar en un estudio o así que sería genial hacerlo pero estamos digamos en la primera etapa de recolección y eso nos dirá que tan fácil o viable o no se puede hacer ese tipo entonces yo lo que les decía era si ven otra serpiente simplemente reporten independientemente de cuál sea porque los datos se van sumando y ya se tiene la misma información y el método es el mismo bien bueno vamos a ser muy respetuosos con el tiempo del profe Julián ya te doy la palabra profe danos 5 minutos más lo que les quiero decir es lo siguiente chicos tenemos la oportunidad única de poder avanzar del almano del profe Teddy en entender a nuestra serpiente dentro de la cuenca entonces la recomendación es número uno si ven una serpiente por favor tómenle una foto lo mejor posible la foto debe estar georreferenciada Juli nos acaba de enviar al chat una que se sugiere para la georreferenciación número uno la foto número dos la georreferenciación y número tres si el individuo lo encuentran muestro muerto por favor escóndanlo un poquito y avísennos a Juli Nico tú te unes al parche cierto a Juli a Nico claro que nosotros vamos a ir con un frasquito a recoger el individuo porque vamos a recogerle al profe la mayor cantidad de individuos muertos que podamos para que él pueda hacer su estudio Julián te doy la palabra y tratemos de ser breves para que el profe se pueda ir claro que sí vale Teddy ya que tocaste el tema pues del patrón de coloración pues en este momento yo me encuentro como haciendo como una propuesta de investigación porque realmente me interesa mucho pues el tema del color y el patrón de coloración en Atractus la verdad estaba enfatizando un poco en de pronto enfocar mi trabajo de grado hacia esa parte del policromatismo en Atractus de lo cual se sabe realmente pues muy poco y en general de la serpiente de esa manera lo que se sabe es muy muy reducido no sé si de pronto tú que conoces de lo que se sabe el policromatismo en estas serpientes o porque tengo pues realmente con muchas ideas en la cabeza lo que podría hacer y realmente estoy como con la intención la variabilidad no se conoce porque nada es que me han dicho lo que les estaba diciendo o sea lo tenemos al lado y nadie lo estudia o sea hay albinismo en poblaciones en un saquen hay un reporte del albinismo que sería interesante o sea lo interesante aquí es o sea si lo quieren enfocar como una investigación robusta es mirar cómo está organizado la estructura o sea si los colores que estamos viendo están variando de acuerdo a la diversidad genética poblacional es decir es como los colombianos todos son colombianos pero pues uno va a la costa la proporción de blancos a oscuros es más hacia los oscuros que hacia los blancos pero si uno va hacia el interior del país la proporción cambia y es porque las estructuras poblacionales de entrecruzamiento entre colombianos pues y la herencia de los linajes de las culturas ha estado diferente ¿sí? entonces eso sería pero usted se puede preguntar cosas sobre el color infinitas porque usted podría hacerse preguntas sobre supervivencia es decir los colores más llamativos son los que tienen más heridas o menos heridas o tienen tasas reproductivas más altas más bajas entonces se puede preguntar cosas infinitas o cosas tan simples o bueno no son simples pero es como ¿será que el color me permite a mí utilizar lo que yo le decía? ¿será que si yo puedo tomar fotos del vientre o del dorso me sirve a mí para identificar cómo monitoreo las serpientes es decir tengo manchas únicas y yo puedo crear un algoritmo de identificación para poder rastrear y ese me sirve para todas las atractus o solo para este grupo o ¿sí? o sea ¿qué tan creativo quiere ser usted? lo importante es que ubique la pregunta después de que ubique la pregunta no se vaya hacia mi consejo sería no se vaya hacia qué quiere hacer sino qué quiere responder ¿sí? es más bien eso ¿cómo el color varía frente a un gradiente altitudinal por ejemplo? exacto si existe algún tipo de plasticidad fenotípica exacto pero entonces usted puede responder eso entre 200 ángulos diferentes o sea usted puede genética como forogía ecología o sea pero pues menos una tesis de pregrado o de maestría pregrado entonces delimítela para que sea de pregrado con calma dale dale si sale un enfoque más extenso para maestría en el Teusacá sería el mejor territorio en el que podrías hacerlo bueno por ejemplo desde este momento usted podría estar ganando información si todo el mundo le dice cada vez que los que puedan tómenle una foto al vientre de la serpiente al vientre para que usted o a la parte que usted crea que va a estudiar porque va a coger todo el color de toda la serpiente va a poner una zona ese tipo de preguntas ya más técnicas y pues puede recopilar información o sea y puede por ejemplo decir voy a comprar politraumatizmente entre poblaciones entonces coge la de Teusacá coge las de la nacional coge las de Suba coge las de no sé abajo en la 80 y coge una por fuera de Bogotá y mira si la variabilidad de los colores es geográfica es poblacional es es que o sea cuáles son los factores o sea si le va a meter ecología entonces cuáles son los factores físicos o ecológicos que dirigen el color o no tiene que ver más han dicho ahí es porque vale sí muchas gracias bueno listo un gusto listo muchas gracias profe y gracias a todos los participantes por conectarse esperamos que que hayamos aprendido mucho yo creo que sí y pues bueno los estamos esperando para nuestras próximas charlas nos pueden seguir en redes sociales para que estén enterados bueno que estén muy bien buenas noches cuídense un abrazo profe hasta luego muchas gracias hasta luego chau chau